El presidente de la Asociación de Importadores de Armas de Fuego, Rafael Ramírez Villar, teme que a ese sector se le carguen más impuestos con el pacto fiscal. El exgeneral de la policía afirma que al imponer más trabas a la comercialización de los instrumentos bélicos, se fomenta el contrabando y la venta ilegal. Nosotros entendemos que el gobierno no debe utilizar este medio ahora con un ente de recaudación fiscal que comiencen a cobrarle a los adquirientes de armas para adquirir su licencia, dinero extravagante como al efecto está ocurriendo. No. Deben buscar la manera de que esa situación sea corregida. Dice que las personas que compran armas de fuego legalmente las usan para protegerse de la delincuencia y la criminalidad que azota a la ciudadanía.